¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Buena! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! 2 más 4 Va 6 arriba, Dani Ahí, ahí está cerrado, está encajado ya Ahí está encajado Ahí está encajado ya Venga Está defendiéndolo bien Muñeca, trabaja la muñeca Ahí ya está Ya está Qué tío más duro, por favor Joder Joder Buena 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas! 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 ¡Bajo ocho puntos! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. ¡Wooow!